Amy Frankel, secretaria ejecutiva de Convenio Especies Silvestres Migratorias, destacó la labor que realizan luego de darse a conocer las 10 nuevas especies que fueron integradas a la lista de animales migratorios protegidos, 7 de ellas consideradas en peligro de extinción. La convención que se realiza en Nueva Delhi persigue conservar las especies marinas y terrestres y de aves migratorias en todo su ámbito de aplicación y ofrece una posición única para abordar la conservación de las especies migratorias y sus hábitats, así como contribuir a revertir las tendencias de pérdidas de especies y biodiversidad en todo el mundo. Los elefantes asiáticos, jaguares y grandes abutardas indias fueron incluidas entre las 10 nuevas especies protegidas y donde más de 100 países se comprometieron a considerar el impacto de sus políticas energéticas y climáticas en la biodiversidad. De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas, mantener y restaurar la llamada conectividad ecológica es una de las principales prioridades de la convención, especialmente en lo que se refiere a las especies migratorias y sus hábitats.